En cualquier momento vienen, hola mega amigos de conciencia aquí en la triple diversión. Soy su servidor y amigo el profesor Ivana Saber y mi buen asistente Bot. Y estamos muy contentos porque hoy vienen a visitarnos al laboratorio dos científicos que se van a graduar y van a practicar aquí en el laboratorio unos experimentos super H, requeterra contra ultra mega divergeniales. ¿Cómo ves Bot? ¡Excelente profesor! ¿Y a qué horas van a llegar precisamente mi alarma? ¡Profesores! ¿Cómo están? ¡Mi querido profesor! ¡Y van a saber! ¡Ah! ¿Cómo están profesor? ¡Profesor Epenowski! ¡Muchas gracias! ¡Oh profesor! ¡Milo ducho! ¡Milo ducho! ¡Es que estoy un poco distraído! ¡Querido profesor! ¡Mi querido Bot! ¡Bienvenidos! ¡Y ahora sí estamos muy contentos de hacer los experimentos! Profesores, me da mucho gusto que estén aquí en laboratorios de ustedes, también mi asistente Bot los puede ayudar. Yo me tengo que retirar, tengo algo importantísimo que tengo que hacer. Así que, si me perdonan, me tengo que retirar rapidísimo. ¡No se perdonan! ¡Que disfruten sus vacaciones, profesor! ¡Uy! ¡Oye lo que dijo Bot! ¡Ah! ¡Qué chido! ¡No son mis vacaciones! ¡No son vacaciones, profesor! ¡No! ¡Mi maleta solamente es la lonchera! ¡Ah! ¡Caray! ¡Ya me imagino! ¡Muchas gracias! ¡Se quedan en su laboratorio! ¡Muchas gracias! ¡Aloja! ¡Qué chido! ¡Qué le va a saber! ¡El profesor! ¡Y van a saber! ¡Y ahora sí, mi querido Yoducho! ¡Sí, dígame, profesor! ¡Y mi querido Bot! ¡Vamos a empezar con los experimentos del día de hoy! ¡Con cosas que encuentran ustedes en casa! ¡Así es! ¡Ya le cargué todos los archivos a Bot! ¡Qué chido! ¡Perfecto! ¡Entonces chequemos qué vamos a necesitar el día de hoy! ¡Qué vamos a necesitar, Bot! Así es, profesores. Para el día de hoy necesitamos un frasco de vidrio con tapa, un huevo y vinagre. ¡Perfecto! ¡Todo eso lo tenemos en casa, profesor! ¡Y aquí está el frasco! ¡Sí, cómo no! ¡Profesor, se le salió el jugo! ¡No, no, no! ¡No está el jugo! ¡Pongan mucha atención! ¡Aquí estarás! Con mucho cuidado vamos a poner el huevo para que no se rompa y no se vaya a quebrar. ¡Sí, sí, profesor! ¡Miráme la palma! ¡Dos días! ¡Aquí espero, profesor! ¿Y dos días después? Ya que transcurrieron los dos días, las 48 horas, mi querido Yoducho ya fue a sacarlo del frasco, lo lavó y listo. ¡Y así quedó! ¡Aquí está, profesor! ¡No salió pollito! ¡Ay, pues claro que no! ¡Pero miren cómo quiere! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Quedó un huevo! ¡Un huevo saltarrín! ¡Órale, profesor! ¿Y cómo sí? ¿Y por qué hace? ¿Y por qué brinca? ¿Y por qué hace todo eso, profesor? ¡No, yo no estoy haciendo nada! ¡Entonces! ¡Ah, de huevo! ¡Sí! ¿Por qué rebota, profesor? ¡Ah, muy fácil y muy sencillo, mi querido Bond! ¡Explique, por favor! Así es, profesor Epenowski. Y esto se debe porque el huevo al contacto del vinagre por dos días hizo la cáscara, ahora sí reacción con el vinagre, y la disolvió. Y por el proceso llamado ósmosis, o sea, el agua del vinagre, ha pasado sobre la membrana elástica al interior del huevo. Es por eso también que cambió un poco de tamaño y es elástico, porque solamente quedó la membrana semipremiable y bota. ¡Ah, perfecto! Y ustedes lo deben de hacer, o lógicamente que no lo tienen que aventar de muy lejos. Esto se dice en cortito para que puedan jugar con el huevo, ¡salto rin! ¡Esto estuvo sorprendente! Venga chicos, venga chicas a bailar, todo mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil lo que hacemos aquí, esta es la niña que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante.